Prisión perpetua para Adalberto Cuello, el padrastro de Tomás Santillán, por el asesinato de este nene que fue hallado muerto a golpes en noviembre del año pasado. Fue un fallo unánime del tribunal de Junín, quien consideró como agravante la alevosía. Hay un informe de nuestros enviados. Luego de argumentar en relación a la concurrencia de ambas calificantes, solicitó se le aplica al acusado la pena de reclusión perpetua, más las accesorias legales y costas. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Junín dictó un veledicto condenatorio por unanimidad contra Adalberto Cuello por el asesinato del hijo de su exmujer, de la que quiso vengarse. Durante más de dos horas, el tribunal descartó todas las pruebas que planteó la defensa del acusado y remarcó los indicios que llevaron a los jueces a resolver la culpabilidad de Cuello, de 40 años, acusado de haber matado al niño Tomás Dameno Santillán, de 9 años. Que no tengan miedo, que sigan adelante, que se puede, que hay que creer en la justicia. En mi caso yo creo en la justicia. Me respondió de la mejor manera. A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero esta bestia va a estar donde tiene que estar. Yo creo que es un buen fallo. El tribunal acoge una de las agravantes que propusimos nosotros, que fue la legocía. Y bueno, es un excelente fallo. ¿Cómo valió usted que ha analizado el tribunal las pruebas que se presentaron? ¿Para qué se...? Ha hecho un excelente trabajo presuncional. Cuidado muchachos, la prueba de presunciones es prueba. Y en esta clase de delitos por ahí puede faltar alguna prueba directa. Pero era tan abrumadora la prueba de presunciones. El perfil genético de Tommy, las contradicciones de este hombre, el querer borrar el asiento del acompañante, el tirar las zapatillas. ¿Hace falta que siga? En su alegato, la fiscalía consideró que el imputado supo discernir entre el bien y el mal y tuvo la capacidad de comprensión de la conducta que estaba llevando a cabo. Todos los que estamos en la justicia trabajamos para que los hechos siempre lleguen a buen resultado. A veces asegura ese éxito y otras veces no. Pero siempre se trabaja de la mejor manera para llegar a ese resultado. En un año, en esta provincia de Buenos Aires, donde los juicios antes duraban 5, 6 años para ir a juicio, en un año ya tuvieran la sentencia, es realmente un mérito. No solo para los jueces, sino también para la sociedad, de ver que la justicia reaccione y responde conforme a los hechos que se están juzgando.